Hola, soy Salvador Manriquez, Jugadores y Marrones. Me inspira mucho mi familia porque la verdad siempre han estado ahí para mí, pase lo que pase y apoyándome siempre. Me motiva superarme día a día, ser siempre una mejor persona, un mejor jugador y estar para todos cuando se necesite. Paso a paso llegar a la Primera División y pensar en el sueño europeo y de ahí para arriba. Hola, soy Fondamá. Hola, soy Fondamá. ¡Sí! Fondamá, sí. τον Fabián. Fondamá. NETO, MONREAL, NOSTO REFUERZO Pues a lo hermano Enriquez, vamos y marrones